Música Hola queridas amigas vamos a enseñarles a elaborar este lindo diseño que tenemos acá son flores super fáciles, super sencillas que ustedes pueden elaborar algunas de pronto ya las conocen, otras las van a aprender por primera vez o si ya las conocen vamos a recordarlas para que ustedes puedan elaborar estos lindos diseños es una idea super linda, super sencilla que la pueden utilizar para las balacas o las pueden utilizar para diademas lo único que para además hay que armar es una basecita en fieltro para montarlas las diademas para que no se les vaya a caer aquí la base de esto es nuestra balaca que nos da la oportunidad de poder colocar cualquier accesorio de forma fácil y rápida entonces vamos a dejarles la lista de materiales para que las puedan elaborar para el moño pequeñito vamos a utilizar cinta de 2.5 cm de ancho 22 cm de largo es un moño pequeñito cualquier centro que usted le quiera colocar la flor grandecita vamos a cortar listón de raso 4 cm de ancho 10 cm de largo vamos a cortar 7 tiras la flor medianita que es esta vamos a cortar listón grosso o raso 6 tiras de 2.5 cm de ancho 7 cm de largo botón de rosa pueden cortar cinta grosso cinta raso 2.5 cm de ancho 60 cm de largo las decoraciones que ustedes quieran colocarle círculos de fieltro para lo que es los botoncitos de rosa y la flor grande vamos a iniciar entonces con la flor grandecita le vamos a enseñar un pétalo para que ustedes puedan ver todo el video es muy fácil muy sencillo en este accesorio vamos a colocar varias florecitas algunas ya las conocen otras vamos a recordarlas como elaborarlas la cinta ancha la vamos a doblar por la mitad doblamos acá uno de los extremos de la cinta hacia el centro en la parte de arriba nos vamos a armar un triangulito este triangulito que está acá vamos a doblar la otra encima totalmente encima y armamos lo que es la parte de nuestro florecita ahí la pueden observar son dos triangulitos pequeños aquí ustedes pueden repasar con sus manos para que les quede la figurita ya del pétalo aquí los extremos los vamos a doblar un poquitico y los vamos a llevar hacia el centro de la cinta vamos a armar lo mismo con la otra un doblecito ustedes doblan la cinta y la llevan hacia el centro del pétalo aquí nos va a quedar ya lo que son los pétalos vamos a le voy aquí a cortar lo que nos sobra aquí un poquitico vamos a sellar y ya nos va a quedar el pétalo aquí si se les abre como en este caso ustedes van eso depende de la cinta hay cintas que ustedes les da la formita y les queda esta cinta es un poquitico real entonces ustedes aplican un poquitico de silicona fría o caliente para que les de la figura del pétalo para que no se les abre y no se les vaya a perder la figura entonces una puntadita un puntico ya queda lo que es la figura para que no se les desbarate cuando la vayamos a pasar en la aguja y en el hilo doblamos y ya introducimos acá lo que es la aguja y el hilo para que nos queden los pétalos lisos aquí ya tenemos el que vamos a utilizar vamos a doblarlo ya nos queda para nuestro accesorio aquí ya tenemos seis pétalos en la aguja este sería el séptimo unimos hilos y le damos la forma a nuestra florecita y ya nos queda la flor es súper linda aquí se las vamos a mostrar queda súper linda para esta balaca o para esta balaca o para cualquier otro diseño que ustedes se la quieran utilizar vamos a armar ahora la florecita esta florecita aquí amiguitas vamos a doblar la cinta raso o grola que ustedes tengan la que van a utilizar aquí aproximadamente medio centímetro vamos a pasarle calorcito con nuestra mechera en ambos lados ahí ya queda y vamos a pasar o a darle la forma a nuestro pétalo ahí ya quedan las puntitas aquí vamos a doblar hacer dos dobleces aquí doblamos un poquitico y doblamos la otra parte nos va a quedar ya el pétalo listo ya quedan los pétalos listos para que ustedes los puedan utilizar vamos a pasarlo en la aguja hilo todos los seis pétalos vamos a pasarlo en la aguja hilo todos los seis pétalos organizamos lo que es la florecita les va a quedar lista ya queda la florecita usted la pueden dejar planita o le pueden dar formita redondita como ustedes quieran en el centro que no quede tan plano vamos a armar ahora lo que es el botón de rosa para las chicas que de pronto lo quieren recordar sellamos la puntita de la cinta doblamos de esta manera doblamos armando como un triángulo en la punta aquí vamos a utilizar silicona o aguja como ustedes quieran y empezamos a doblar doblamos subimos y rodeamos el centro doblamos la cinta subimos y rodeamos así solamente vamos a hacer todo el proceso de nuestro botón hasta terminar la cinta o el tamaño que ustedes desean y 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 esto lo vamos a pegar en la parte de atrás ahí ya empezamos a darle la forma redonda a nuestro botoncito de rosa vamos a utilizar un círculo de interlón y y vamos a empezar a introducir todas las puntitas que nos quedan por ahí para redondear nuestro botoncito ahí ahí ustedes ya lo pueden organizar dependiendo como quieran que quede el botoncito bien redondito la parte de atrás aplica en silicona y le van dando la formita aquí ya tenemos los que vamos a utilizar y finalmente un moñito aquí está la cinta la doblan de esta forma broncimos una puntadita y les queda ya el moñito listo ya quedan los moñitos lindos pequeñitos para que se los puedan elaborar les colocan cualquier aplicación en el centro aquí tenemos unas florecitas acrílicas o una perlita para que puedan tapar la costura ya tenemos todas nuestras nuestros accesorios nuestras florecitas vamos a ensamblar nuestro moño aquí vamos a mirar que quede la costura en el centro vamos a colocar algo para que no se nos vaya a pegar por lo que la balaquita es caladita entonces aplican silicona y empezamos a armar nuestro diseño ya a gusto de ustedes con las piezas que quieran elaborar de cada una de las florecitas que hoy les hemos recordado o que ustedes aprendieron por primera vez vamos a seguir la mesa os los 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 l Vamos a colocar estas florecitas que hemos conseguido como centro para nuestro accesorio, dos perlitas en las demás florecitas y nos va a quedar ya nuestro accesorio listo. Bueno amiguitas, aquí ya hemos terminado nuestro accesorio, una baleta más que ustedes pueden elaborar para sus clientas. Estas florecitas del centro ya las hemos comprado listas para decorar. Si ustedes quieren colocarla pueden tratar de conseguirlas o si no cualquier otro accesorio que ustedes quieran colocar. No se les olvide que las balaquitas deben estar todas las flores unidas de tal manera que cuando la niña se la ponga estire, no se les vaya a abrir lo que es el diseño de las florecitas, lo que ustedes hayan colocado. Dios les bendiga, espero les haya gustado la idea, feliz navidad, nos veremos en próximos videos con ideas fáciles y sencillas de elaborar.